Yo te amaba con el alma Mis amigos me han contado que te han visto trabajando En las cantinas de Justo con varios hombres tomando Que te pasan un billete pa' la renta vas ganando No te culpo a ti mi vida la ambición te traiciono Pero a ti ya no te quiero yo ya tengo nuevo amor En verdad ella si me quiere para mi ella si es mejor Cuando tú vivías conmigo nunca te hizo falta nada Tú conmigo tenías todo nunca andabas mal pasada Por ahí dicen que te han visto con la carita por mi hada Me hiciste una llamada que ya vas a regresar Quieres que yo te perdone que ya no te vas a ir Pero a ti ya no te quiero porque me has hecho sufrir No te culpo a ti mi vida la ambición te traiciono Pero a ti ya no te quiero yo ya tengo nuevo amor En verdad ella si me quiere para mi ella si es mejor